Es tan rico poder apoyar a las empresas, poder apoyarlas para reactivar el país según los rubros en los que estemos. Yo estoy muy feliz de representarlo. Cada vez que tengo la oportunidad de ser embajadora de una marca, de hablar por ella, pues a mí me gusta involucrarme con su gente, con el proceso de realización del producto y así es Amacor. O sea, el que el país se reactive a este nivel para nosotros es maravilloso. Y apoyar a las empresas es apoyar al país. Somos una empresa que tiene más de 15 años aquí en el país, trabajando como importadores. Hoy en día nos da orgullo irnos a la producción nacional. Estamos apostando por nuestro país, que es muy importante, generando empleo. En vez de traer cosas importadas a nuestro país, estamos produciéndolas aquí. Hoy es el lanzamiento de esta niña, de nuestro aceite, del aceite Amacor. Cada día crecemos más. Hoy en día estamos generando, a Dios gracias, más de 250 empleos directos y más de 2.500 empleos indirectos. Estamos creando un aceite de soya de altísima calidad para compartirlo con todos y cada uno de los venezolanos. Estamos haciendo un aceite en Venezuela, 100% venezolano, por venezolanos, para los venezolanos. ¡Gracias!